10 y 43, la joven que denunció a dos policías por doparla y violarla, señala que un familiar de uno de los acusados le ofreció 20 mil dólares para retirar la denuncia. La víctima de 24 años presentó un video donde se ve a uno de los oficiales con el auto que habrían usado para cometer el delito. Para no continuar me ofrecieron 20 mil dólares un familiar del oficial Guzmán dentro de la comisaría donde yo estaba declarando. La joven que denunció a dos policías por presuntamente doparla y abusar de ella en Hata Evitarte, señala que un familiar de uno de los efectivos le ofreció dinero para retirar las acusaciones. Me dice Guzmán es uno de los que te ha violado, me dijo así, ella lo admite, es mi sobrino, yo lo he criado como su madre, él está muy arrepentido, te pido perdón en nombre de él, perdónalo de corazón. La mujer de 24 años mostró un video en el que aparece un auto rojo que asegura fue usado por los policías para comprar licor y llevarla a un hostal. Estaban dos jóvenes reunidos afuera y a ellos fue los que le encargan de comprar el six pack de corona y no sé qué otra cosa le trajo en una bolsa negra. Al despertar la escena fue de terror. Cuando yo me despierto dentro del hospedaje y me veo a mí desnuda y al oficial mayor desnudo, el menor estaba sentado y también al lado mío. Tras pasar por los exámenes del médico legista, estos arrojaron presencia de restos de secreciones en la ropa interior de la graviada y lesiones recientes. Por su parte, el abogado de los policías, Arlene Tamaní Huancho y Kenji Guzmán Peceros, descartó que se haya ofrecido dinero a la joven. Eso lo descartamos de plano ya porque eso es un hecho completamente falso. No creo que eso sea, al menos una persona que no tiene participación, que hasta ahora lea su inocencia, es imposible que vaya. Él reiteró que sus patrocinados son inocentes y dijo que las investigaciones aclararán todos los hechos. Y la razón que tengo es que ellos no tienen participación en el hecho, ¿no? Ya si hay una situación más allá de lo que yo conozca como abogado, ya es un tema que ya las investigaciones lo van a determinar. La investigación continúa a cargo de la de PINCRI, ATE Santanita, bajo la tipificación de esclarecimiento del delito de violencia sexual.